Algo perfectamente normal que nuestro ilustre personal adora teorizar todo el tiempo. Philip Lee es Nancy. Hola, bienvenida al nido de víboras. Gracias. ¡Qué bien! Realmente deberían ser de madera, pero no me dejan tener un cuchillo. Una marioneta cuelga. Podría... ya sabe. Hace un gesto de un corte en la muñeca. Ah, el tipo de aquí se llama King Kay. Quiero que lo vea bien. Lo tienen que encerrar aislado tan seguido que probablemente no lo verá casi nunca. ¿No es verdad, cariño? Sí, lo hago para no tener que ver tu horrible cara todo el tiempo. Sí, te amo también. Fue un placer. Nancy y Max se van. Un adolescente los observa. Realmente son buenos chicos, pero que no le engañen, son peligrosos. Para ellos mismos y para nosotros. A la vuelta de una esquina, una mujer empuja un carrito con toallas dobladas hacia un pasillo. Las toallas se caen. Hola, Joey. Recoge las toallas. Ah, gracias. Hey, Marcy, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas a la sala C? Sí. Vamos, yo te llevo. Hasta luego, Joey. Ella sonríe y saluda. Joey apoya su espalda contra la pared. Lleva una camisa con cuello. Un tatuaje de una lágrima se encuentra debajo de su ojo, en la casa de Christine. Señora Parker, ¿Christine había estado actuando diferente? ¿Notó algo raro antes de que intentara suicidarse? Christine es especialista en rarezas. He gastado millones en psiquiatras. ¿Siempre ha tenido pesadillas? No, han empeorado desde que le quité las tarjetas de crédito. Hablo en serio. Señorita Thompson, yo no sé qué quiera de mí. Solo algunos datos. Hay otros chicos involucrados. No solo Christine, todos buenos chicos y muy listos. Señorita, lamento escucharlo, pero ustedes son los expertos, no yo. Si tuviera algún conocimiento en esto, lo compartiría con usted, créame. Estoy segura de ello. Si me disculpa, tengo que ir al centro. Necesito llevarme sus cosas. Haré que las empaquen en una maleta. ¡Teresa! ¡Teresa! Yo las traigo, no me molesta. Es la primera puerta subiendo las escaleras. Nancy sube las escaleras. A lo largo de la escalera hay grandes macetas con plantas. En la habitación de Christine, una maleta está sobre la cama. Nancy mira hacia arriba y se mueve lentamente hacia el escritorio. Mira la casa de palitos de helado. En la casa de Neil, el congafa se sienta frente a una computadora en el estudio y se desplaza por un texto. Se lee segundo en la clasificación experimental de hipnosis de la FDA eficaz para el manejo de trastornos psicóticos para la sedación. Donde el sueño sin sueños se considera la supresión óptima de los terrores nocturnos. Neil se quita las gafas y se recuesta en su silla. Apaga el ordenador. En el hospital, Christine yace en la cama. Con un lápiz y papel, dibuja la casa del sueño. Ella asiente con la cabeza y sus ojos se cierran. Abre los ojos. La puerta de su habitación se abre. El triciclo entra en la habitación. Deja huellas de neumáticos ensangrentadas y se detiene junto al borde de su cama. Kristen se levanta. Humo flota del triciclo. Se deforma y cae al suelo. Christine pasa junto al triciclo. Al salir de la habitación la puerta se cierra de golpe.